¡Fuerte aplauso para ella! ¡Fuerte aplauso! ¡Bienvenida! ¡Mira ya, Toni! Gracias por invitarme. ¿Qué tal? Siempre tienes luz. Mira, eso son genética. Tú también tienes luz, mucha. ¿La luz es genética? Sí, yo creo que parte la heredamos y parte la vamos cultivando día a día. Depende, no sé, en qué hogar hemos vivido, quizá, ¿no? ¿Cómo nos han tratado nuestros padres? ¿Depende de esto o depende de la evolución? Puede ser que no hayas vivido en un sitio bonito y tú te superes y tengas luz. La luz, aparte de la genética, se la hace uno y se la cultiva. ¿Eres feliz? Yo mucho, sí. Muy feliz. Diles cómo se consigue ser feliz. Porque hay mucha gente que no es feliz, ¿eh? Bueno, yo creo que se consigue ser feliz siendo buena persona. Y haciendo el bien a los demás. Y hacer siempre lo que uno quiere. No siempre se puede decir lo que uno tendría que decir. Pero intentar siempre no fallar a uno mismo es ser uno íntegro. Y yo creo que así se consigue ser feliz. ¿Cuando no se dice lo que uno quiere es porque tenemos miedo? No. ¿Los miedos es el peor enemigo? En la mente no siempre se puede decir lo que se piensa. Porque la persona que está delante puede ser que no te entienda. Se están perdiendo muchos... No sé cómo decirlo. Yo creo que estamos perdiendo... Ahora encuentro la palabra. Pero se está perdiendo mucha humanidad. ¿Estamos perdiendo el sentido a la vida? Puede ser. Porque la vida no. Es para vivirla con humanidad, con cariño, con amor, con gratitud. Y a los acontecimientos. Ahora pasan cosas y no te exclamas como antes. Y pasan muchas cosas. Eso es lo que despertó tu alma de poeta. El querer comprometerte con la vida. Bueno, mi alma de poeta fue quererle hacer a mi madre una poesía. Mi madre padecía Alzheimer. Y nunca se la pude recitar porque murió antes de que la acabara. Y entonces, pues, luego le puse una coletilla y quedó como una carta. Porque una carta siempre la podré leer y siempre se la podré recitar a mi madre. Y antes de esto, pues, cayó en mis manos también una poesía muy bonita, que no es mía. Pero que yo le hice algunos arreglos porque creo que sería latina, porque me vino por WhatsApp. Y ya sabes que el vocablo, aunque hablemos igual, no hablamos igual. Y le cambié algunas cosas. Y la empecé a recitar, a recitar. Y fui a algún casal y justo me la grabó en... La dije por la radio. Y llamó a mucha gente pidiéndome la letra. Porque le gustó mucho. Y como ya le tenía hecha esta a mi madre, eso hizo aún más que... Que, bueno, encontré algo en mí que estaba adormecido. Y estoy encantada. A mí me encanta ver su mirada porque, mírenla, sus ojos transparentes, como el mar, ¿no? No sé. Sí. Pero transparentes sí que son. O intento que lo sean. Bueno, si al final eres feliz, ¿no? Sí, mucho. Muy feliz. Eres madre, eres una esposa, con un hombre maravilloso, como es Justo Molinero. Soy abuela postiza, pero soy abuela. Abuela también, vaya. Sí, sí, sí. Y, ¿qué más? Ahora es actriz. Ah, sí. En los teatros. Sí, y estoy encantada también. ¿Quién me hubiera dicho a mí, Toni, que me vería yo en el teatro, en el Tivoli? ¿Quién lo diría ya al tercer año? O sea, esto es un sueño hecho realidad y muy agradecida a la gente que nos sigue. Porque si la gente, tú sabes que no seríamos nada. Si las personas no nos siguieran, no haríamos nada, porque no tendríamos quien nos viera. Y, mira, desde aquí aprovecho para dar las gracias a toda esta gente que nos sigue. Y que cuando digo mi poesía, porque justo al acabar me pregunta a la gente si quiere que la recite. Y yo la recito de todo corazón. Y al salir me dicen, Monse, me has hecho llorar, me has emocionado. Y, bueno, y esto me hace inmensamente feliz. No se puede pagar con dinero ni con palabras. Atención, Barcelona, en ese caso Cataluña, tiene una nueva oportunidad. Regresáis al teatro. Sí, señor. Al Tivoli. Al gran teatro Tivoli. Al gran teatro Tivoli. Que cuando uno lo ve, se tiene que morir antes. Porque llenarlo es muy difícil y nosotros lo llenáis. Pero lo hacemos, sí. Y allá, pero digo... Por eso que estamos agradecidos a la gente que nos sigue. Y estamos en el teatro cada fin de semana, lo único que en el Tivoli, pues estaremos en abril. En abril, el 14, 15... El 13, 14 y 15. 13, 14 y 15. De abril. Luego me lo cuentas, sí. O sea, pues esperamos. Allí recitarás el poema que esta noche también nos vas a deleitar. Sí, el del diario de una abuela. ¿A quién está dedicada? ¿A tu abuela? No, no. No, porque mi abuela no vivió lo que se está viviendo ahora. A mí me gusta mucho la poesía, pero reconozco que me gusta la poesía hecha historia. ¿El poema que vas a recitar hoy está dedicado a tu abuela? No, porque mi abuela no vivió el momento que yo relato. Ahora explico una historia de lo que están viviendo las abuelas, ayudando a sus hijos. Y dicen que son felices, pero en el fondo no lo son porque no están viviendo lo que les toca. Ahora los abuelos no viven el tiempo que les toca. No, no viven su jubilación. Están viviendo una etapa, es muy bonito ser abuelo, pero no hacer lo que uno en el fondo está obligado. Las cosas, un abuelo tiene que malcriar a sus nietos y sí que tiene que ayudar a los hijos cuando están enfermos, pero no hacer de padres, que es lo que hacemos ahora. Y mi abuela no tuvo que vivir esa situación. Tengo ganas de escuchar este poema. Pues yo, cuando quieras, te lo recito. Pues esta noche, ¿no? Esta noche mismo, sí. Y luego en el teatro. Hombre, por supuesto. Y me contarás algo también de esa obra de teatro que vamos a ver próximamente en la ciudad de Barcelona, en el Gran Teatro Tivoli. Pero tú, ¿sigues con el dúo? ¿Con Isés? Sí, sí. Mira, así suena. ¡Hola! ¡Venga, antes! ¡Volta! 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 ¡Tu hermana! ¡Eh! ¡Hala! ¡Vamos! ¿Cuándo saca el disco? ¿Las Isés? No lo sé. No lo sé. Tenemos un proyecto, ya veremos si se hace realidad. Pero bueno, ya sabes que nosotras tampoco nos dedicamos al 100% a esto del cante. Lo hacemos porque nos gusta, porque nos divertimos, porque también nos movemos donde nos movemos. Pero no es una dedicación ni vivimos de ello. Pues nada, bienvenida, Monse, al cabaret. ¡Arriba! Ya te veo con un musical, ¿eh? ¡Hala! ¡A ver, a ver, a ver cómo hace, a ver, a ver! ¿No? Esto es así, de improviso. Bueno, te presento al señor Estrada, ya os conocéis, ¿no? ¿Qué hay? Buenas tardes. El hombre y sus perritas, y la obra de teatro se llama El hombre, la gran chapuza de Dios. La gran chapuza de Dios, sí. Tú sabes que el hombre es la gran chapuza de Dios, lo sabes, ¿no? Hombre, ¿por qué? Un poquito sí, un poquito sí. Porque es el que destruye el planeta. Claro, claro. Somos lo más, pero también somos lo menos. ¿No? Entonces, ¿esta obra cómo es? Pero es divertida, es en plan irónico. Muy divertida, muy divertida. Lo único emocionante, así de emociones, es mi poema. Lo demás es todo muy divertido. Mucho, muy divertido. La gente se lo pasa muy bien. ¿Toda la compañía de los descastados? Sí, señor. Toda la compañía de los descastados. Vuelven a la carga de nuevo. A la carga. Y no sé, ¿qué me puedes contar de este espectáculo? ¿Qué variará de los otros anteriores que, bueno, fueron de un éxito arrollante? Bueno, eh... Justo este año no recita, pero tiene como siempre una especie de riña con su pareja y está muy bien. Y, bueno, es diferente cada año. Quiero que sepa la gente que todo, que cada año es diferente, que no tiene nada que ver un año con el otro. Pero que seguimos nuestro mismo, nuestro mismo, nuestra misma línea. ¿Usted ha visto a Justo Molinero de actor o no sé? No, no, no. No, no, no. No, 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 le tiene que ver. No, hay que, tenemos que ir a verlo. Hombre, yo cada vez voy. Pues esta vez me lleva. Esta vez irá usted también. Miremos al Tívoli, me lleva. Claro, ¿no? Y, claro, podríamos ir con las perras y todo, que seguro que... Fíjate, ¿no? Las vueltas que da la vida, ¿no? De taxista, luego a gran locutor de radio, 34 años con el... 35. 35, ¿no? Con el jaroteo, que aún se emite todas las mañanas a través de Radio Teletaxi. Y luego, ahora actor. Pues sí. Y poeta, porque él recita, ¿eh? También. Recita muy bien. Sus propias poesías, ¿no? No, no. En este caso, Rapsoda. A él le gusta mucho recitar un poeta que a mí me encanta, que es José Ángel Buesa, que tiene unas letras muy bonitas y... Ahí también me inspiro yo, porque son historias. Digo, la vida es que, fíjate, yo también, de pintor, de repente, hacer televisión y radio. La vida tiene estas cosas. Si te dejas llevar, ¿no? La vida es mágica. ¿Y eres feliz? Sí, haciendo estas cosas, sí. Pues ya somos dos. Pero claro, estar sometido, ¿no? Lo que es ese mundillo, ¿no? A veces es complicado. Sí, pero cada ambiente tiene su complicación, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Sí. Tú eres feliz. Yo soy muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. Cosa que no todo el mundo lo dice, que es feliz, ¿eh? Y esta noche lo voy a hacer más. ¿Por qué? Porque ¿sabes dónde voy a ir a cenar? ¿Dónde? A celebrar un cumpleaños a casa de nuestro amigo Silvestre. ¿Ah, sí? ¡Hombre! Un aplauso para nuestro amigo Silvestre. ¡Al Salamanca! ¡Ese aplauso no se escucha! Y no con mi marido. Y no con mi marido, ¿eh? Ah, no vas con... No vas con Justo Bolívar, ¿no? Voy con unas amigas porque celebramos los cumpleaños y, bueno, pues hoy toca ir. Lo ves, esto es un matrimonio liberal, un matrimonio del siglo XXI, ¿sí o no? Claro, es que cada uno tiene que ser su espacio. Me has preguntado si soy feliz y yo creo que parte de mi felicidad es que tengo un marido que me deja hacer lo que yo quiero porque confía en mí como yo confío en él. Entonces, si una persona tiene su espacio, es mucho más feliz. Si tiene hobbies, es mucho más feliz. Una persona tiene que ser uno, comparte la vida con una persona, pero tiene que tener sus hobbies, tiene que tener sus amistades, al margen también de su marido, no tiene nada que ver. ¿Qué signo eres? Yo, Aries. Aries. Eres... no entiendo mucho, pero eres... Precisamente, Aries es ahora. Aries. ¿Pero te defines cómo son los Aries o no? Sí, sí, sí. Dicen que es una persona muy abierta y muy creativa y yo creo que soy muy creativa y muy abierta. Nos esperan grandes sorpresas contigo, me parece, aún, ¿no? Pues estás comenzando a vivir, nena, y entonces, pues... Has descubierto el camino de actriz. Empezando a vivir. Pues sí, pues sí, sí, sí. El otro día el doctor me dijo que ahora no se empieza a ser mayor hasta los 80. Ah, pues entonces sí, estoy empezando a vivir. Eso me dijo. Pues vamos en pañales. Una persona que se hace mayor con 80 años. Pues muy bien. Pues es verdad. Pues entonces sí, Toni. ¡Nos queda una vida por delante! ¡Arriba! Mira, vamos a ver la anterior obra de teatro, porque aún no hay imágenes, claro. Será un estreno, ¿no? Sí. Será un estreno. No, como un estreno. ¿En Barcelona? En Barcelona, sí, pero nosotros ya estamos actuando. Pues entonces no tengo imágenes. Bueno, lo siento, pero puedo ver... No será, seguro que no será fallo tuyo. ...de la obra anterior. ¿Esta cuál era? ¿La primera o la segunda? Eh, había de la primera y me parece que de la segunda, pero no, o creo que era de la primera todo. Todo era de la primera obra. Juan Carlos, para ella. ¿Qué quieres, que recite? No. Ah, que me está por la canción. ¡El marinerito! Sí, bonita. ¿Quieres cantar? No, 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 no. No, 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 dice. Soy muy vergonzosa, eh. Claro, qué bueno. El marinerito, sí. Un villancico muy bonito. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Gracias, Juan Carlos. Eres vergonzosa. Mucho, mucho, mucho. O sea, que te puedes imaginar, eh... Bueno, el esfuerzo. No es un esfuerzo, pero que soy muy vergonzosa. Soy muy atrevida. Tengo las dos cosas. Soy muy vergonzosa, pero a la vez soy muy atrevida. Y me atrevo a hacerlo. Con la vergüenza, pero lo hago. Y mi hermana es más atrevida que yo y me dice siempre... Ay, no, le digo hacer algo y ella me dice... Ay, no, Montse, no. Y con lo vergonzosa que eres y siempre estás proponiendo cosas. Me dice ella a mí. A mí que, fíjate, me hubiera gustado ser cantante porque era tímido. Me daba vergüenza, ¿no? Pánico. Pues tú sabes lo que se dice en esta obra. Que el que tiene vergüenza ni come ni almuerza. Pues bueno, pues las personas a veces somos tímidos y además el público impone, ¿no? Después una vez ya te has tirado el ruedo y ya está. ¿Ve o no? Sí, sí, es verdad. Es verdad. Pero luego te crea una satisfacción porque cuando acabas dices... Otro. Yo me subo al escenario del Tívoli y me muero de mi infarto. No, no. Es aquel teatro tan impresionante. Así es, sí. O sea, dice que no. Llevar el peso de... Bueno, no, pero el escenario es mágico. Hay una cosa. Usted tiene un mal de muelas, sale al escenario y no tiene mal de muelas. Todo el mundo, o sea, los grandes actores han salido en cualquier condición. El tema de cuando se muere algún familiar, ¿es verdad o no? O sea, el escenario es absolutamente hipnótico, de verdad. Y quien lo pisa se engancha, pero vamos, es una de las drogas más duras que hay. Le preguntaré a Justo Molino cómo le enganchó. Lo que dice es verdad, porque yo a lo mejor estoy helada de frío, porque salgo, hago de Eva y salgo un poco en bolas. La gente cree que salgo en bolas, con una hojita de parra. Ah, tú eres Eva. ¿Eres Eva? Entonces, sí. Entonces, estoy helada de frío, porque es que estoy helada de frío. Y en el momento que salgo al escenario, se me olvida todo. Ya está. Se me olvida todo, se acabó el frío. ¿Justo Molino es Adán? No. Ah. Es nuestro compañero de radio, Richard Bartomeu. Porque Arturo Fernández se desnudó, también en una obra de teatro. No pasa nada. Y no pasa nada. Y lo hizo con un montón de años encima. O sea, que no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Te dejarías que se desnudara, ¿no? ¿Justo? Sí. Yo sí, sí. Ah, yo sí. Si él quisiera, sí. Si él quisiera, sí, pero no querría. No querría. Se podrían morir, ¿no? Las fans, ¿no? Bueno, no sé quién se moriría, pero no querría. Hombre. Él de la vergüenza, quiero decir. Ah, bueno, no. Eh, si te parece bien. ¿Y si le ponemos algo de música? Ella, yo la recuerdo por haberla visto cantar, sobre todo con Gurruchaga. Sí, estaba en él, aparte de acompañar a la Mondragón mucho tiempo, estuvo en el Encubadis, en el musical. Ella es una voz absolutamente privilegiada. Es de aquellas mujeres que puede, en lo que decíamos, en un escenario, tiene esto, que es única, de verdad. Bueno, tiene el tema de las personas de color, que vienen ellas de Brooklyn, además. O sea, que es muy, muy auténtica. De Nueva York a Barcelona, Michelle McKay. Hemos puesto una canción, podríamos poner ese poema, ¿no? Dedicado a las abuelas, ¿no? Sí. Sí. Lo que tú quieras. Juan Carlos, ¿puedes acompañarla? Parece que por respeto me levanto. Sí. Gracias, Juan Carlos. Nadie puede imaginar nunca, hasta que abuelo es, lo que se siente día a día al ver a tus nietos crecer. Yo que jubilada estaba, me pusieron a trabajar y dicen, qué feliz está la abuela y no saben lo equivocados que están. Yo quiero vivir a mis nietos, como abuela que soy, y no hacer de padre y madre, que es lo que toca hacer hoy. Te levantas temprano, para tus nietos al colegio llevar. Corre, corre, que te pillo para darles de comer, y luego que vaya el abuelo, a llevarlos y a recogerlos otra vez. Qué felices están los abuelos, se oye por ahí decir. Y no saben lo equivocados que están, pero tú, tú, ¿qué les vas a decir? Ya, ya, hazme croquetas. Abuela, tu sopita qué buena está. Como los canelones de la abuela, no los he comido jamás. Se pelean por un tupper, para no tener que cocinar, y si un día no los tienes, hasta se pueden enfadar. Les haces falta, te dices, tienen que ir a trabajar, pero ellos no se dan cuenta de que tú también tienes que descansar. Mis nietos ya son grandes y van a la universidad, no se acuerdan de su abuela y a mí, mucha tristeza me da. Pasan los días y nadie me viene a ver, mi marido ya en el cielo, ¡ay, qué penita mi Manuel! Pasan el tiempo, estoy triste, salgo poco y dicen que tengo depresión. Suerte de tener unos buenos vecinos que me visitan y me dan conversación. Demencias en hila ahora le llaman cuando empiezas a chochear. La abuela, la abuela es un problema, sola, sola ya no se puede quedar. Te buscan una residencia, ojo, y yo no digo que sea un mal lugar, pero que venga a verte tu familia para poderlo llevar. De repente, te ves fuera de tu casa, de tus recuerdos, de tu cocina, en definitiva, fuera de tu hogar. Y ya no están aquellos buenos vecinos con los que poder conversar. Cuando un día suena la flauta y te vienen a ver, se despiden después con un te quiero, y yo me pregunto, ¿qué clase de te quiero es? Muchos te quieros hay por el mundo, pero me entristece mucho saber que el que te quiero, Yaya, o Mama en mi vida, ese, ese no es. Madre mía, cómo me han cambiado los tiempos, con la vida tan intensa que he llegado yo a vivir, juntando siempre a mi familia, porque era lo mejor para mí. Dicen que cada día la vida es más larga, y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para estar aquí triste y sola? Anda, ven a buscarme, Manuel. ¡Fuerte aplauso para Montero Rodríguez! Gracias. ¡Bravo, bravo! ¡Qué bonito! ¿Estás emocionada? Sí. Es que es una verdad, como una casa. Tengo a mi madre con 85 años, y hace un par de años he tenido un rictus, ahora está estable, etcétera, pero las palabras me han tocado. Muy bonito. Gracias. ¡Bravo! Gracias. Un aplauso, de nuevo. ¡Bravo, bravo! Señora, usted está llorando también. Estoy en el lugar ese de abuela, abuela de las croquetas, abuela tal, abuela cual, ahora ya están en la universidad y pasan un poco. Y usted también está llorando. Sí, sí, estoy muy sensible hoy, y la poesía me falta. Tranquila. Bueno, esto es lo mejor que puede conseguir un artista, ¿no? Llegar tan directamente al corazón de la gente. Emocionar a la gente. Emocionar a la gente. Eso no es el trabajo. Bueno, vamos a hacer un repaso de tu historia. Vamos a recibir a Eros Magic. Un aplauso para él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tony? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé, por ejemplo, los nuevos siempre besan. Siempre, me encanta besar. Bueno, antes de empezar, hemos traído una novedad. Este juego lo hemos creado nosotros. Y antes de hacerlo, me gustaría hacer un recuerdo. Hacernos una foto, ¿vale? Así que, claramente, sonreímos. Perfecto. Si me lo aguantas, irá saliendo poco a poquito a poco. Y me gustaría que vieras, Montse, ¿me ayudas? Aquí tengo tres cajas. La una, dos y la tres. Sí. Me gustaría que eligieras una de ellas. Vale. ¿Cuál? La tres. La tres. Perfecto, la tres. Y entonces, me gustaría que si me acompañas, salís un momentito y te sentas en la quesía de allí. Aquí tengo una caja, que esta caja se llama el Timebox, ¿vale? Me gustaría que la pudieras comprobar, que no hay nada. No hay nada. Y esto también, que la puedas comprobar. No hay nada. Perfecto, se va a poner aquí. Y me gustaría que esto lo pusieras encima de tus piernas y lo aguantaras. Aquí tengo también unas cartas. Todas estas cartas son diferentes. Vamos a enseñar. Que se vean bien. Vas a ojela que quieras. Muy bien. La que más te guste. Perfecto. Y tú misma la vas a firmar. En grande. Por la parte que se vea, ¿eh? No pasa nada si se ve. Es una carta única en el mundo. Ah, la... Sí, la puedes firmar. ¿La pueden ver? Sí, no pasa nada. ¿Y tú también? Sí, como es firmada, no hay ningún problema. Ah, vale. Perfecto. La enseñamos. Enseña la cámara, por favor. La tenemos. Firmada. Y vamos a doblarla. Y me gustaría que le hicieras... Bueno, nos quedamos el texto firmado, ¿no? Que es el que lo enseñamos bien. Ahí está. Perfecto. Vamos a doblarlo. Y vamos a meterlo dentro de un sobre. Enseñamos todo bien. Perfecto. Y dentro de este sobre vamos a meter también la fotografía que hemos hecho. Uf. Pues pues sí. Ha salido más o menos, ¿no? Sí. Bueno, aquí estamos, ¿eh? De recuerdo. Así que vamos a cerrar. Me gustaría que pusieras un poquito de musiquita. Me gustaría que pusieras un poquito de musiquita. Pues así. ¡Claro de mise en la fruta. ¡Claro de pie! ¡Suscríbete! Para que viaje por todas las estrellas. ¡Suscríbete! 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 ¿No hay música? Señorita Gigi, por favor, presénteme a su marido, a su cuñado, a su amante. Sí, de Tutankamón. ¿Dos momias de Tutankamón? No. Adelante, venga, presénteme, como si estuviéramos en ese cabaret de Berlín, donde actuabais. Bueno, queridos amigos, ahora vamos al final de nuestros programas y presenten a ustedes las berühmten chicas de Toni Rovira y tú. Punto final con las gemelas. ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! Muy simple when to real believe You grab a partner when you hear a fan And you're the greatest dancer in the land It's Bill and Dewey Teat for Dewey Just watch your partner's eyes grow dewey Entre Dewey Joke's like a screwy But Irresistible on and on Oh, why the natural hit upon It gets you going till you're really gone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!